En esta oportunidad, la imagen imaginada 4 homenajea a Córdoba y a su ficción seriada para televisión en principio y abre una ventana para poder reflexionar y conocer una experiencia de serie web que se viene desarrollando en Villa María. De esta forma, la imagen imaginada vuelve a pensar el pasado, el presente y el futuro de la ficción cordobesa y en sus distintas maneras de proponer historias, narrativas que hablan de nuestras identidades y nuestros territorios. Recibí la invitación de parte de Cristina para formar parte de la imagen imaginada y contar un poco, compartir mi experiencia como actor en la serie EDEN que filmamos ya hace un par de años en La Falda que es una serie de época y también poder transmitir y contar un poco como mi trayectoria o mi paso por la actuación en las series de Córdoba y en los diferentes proyectos en los que me ha tocado participar. El tema es verdaderamente la financiación de los proyectos y como motorizarlos y que verdaderamente arranquen como en serio no queden en mera idea de querer hacer una serie o una película o determinado proyecto. Córdoba siempre obviamente estuvo presente en cada uno de nuestros encuentros y nos parecía que estábamos en un momento de inflexión a nivel del contexto, hay una caída de la producción de ficción a nivel nacional y creemos que el hecho de que Córdoba a partir de una ley del audiovisual y con toda una serie de políticas públicas ligadas al polo audiovisual de Córdoba está proponiendo un camino a seguir para seguir produciendo en nuestra provincia. En ese punto se vuelve como imperativo desde los espacios de investigación de la Universidad Pública de Villa María poder aportar desde estos espacios a un conocimiento sobre lo que ha sido hasta ahora la producción ficcional y un poco lo que se viene también en ese marco.